Canta con la voz del corazón Canta fuerte Que si algo de ti no pasa por mi pecho No lo siento Más mata una mala lengua Que la mano de un perduco Que el perduco mata a un hombre Y una mala lengua mucho Que la mano de un perduco mata a un perduco Que la mano de un perduco mata a 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 un perdu Música Música